¿Alguna vez has escuchado hablar sobre la estética parisina, portuguesa o de Berlín? ¿Todavía consideras que París es el centro neurálgico de la moda? ¿A veces parece que no existe más moda en el resto del mundo? Hablemos sobre la moda del mundo... ¡En Se va de Rosa! ¡Dentro intro! Los miércoles se va de Rosa ¡Ay, de verdad, qué desastre! Perdón, perdimos perdón, no pasa nada, es que era muy larga la introducción de hoy Es que hay días que venimos un poco loquets No, sencillamente, pues muchas ideas a la vez que ahora hay que desarrollar ¿Cómo estás, Marina? Pues muy bien, además, por suerte ¡Háblale al micrófono! Es que como antes lo tenía aquí, Dios mío ¡Háblale al micrófono, amor! Que, por suerte, es que esto es muy raro, espera, me voy a poner... No, no estás como siempre Ya está No, que antes tenía el micrófono ahí y ahora lo tengo aquí Ah, te lo han cambiado Lo han cambiado, o sea que estoy un poco rabe hoy Vale, vale, por eso estamos tan aturdidas Que por suerte tenemos una persona que nos va a ayudar a desencasquerillarnos Sí ¿Quién tenemos hoy con nosotras, Paula? Tenemos a Betsa ¡Un saludo para Betsa! ¡Hola! Aplauso ficticio Sí Y muy guay porque hoy vamos a estar hablando de diferentes estéticas Que están a lo largo de todo el mundo Bueno, yo tengo entendido, Betsa, que has viajado bastante, ¿puede ser? Sí Entonces, creo que esto nos da una perspectiva muy guay De que existe mucha moda más allá de París Que yo, bueno, París, Milán, Londres Claro Que son estas ciudades que siempre se dice como ¡Cliché! Top, top, top de moda Es que es típico perfil que ya no necesita presentación Madre mía, pero si yo creo que en España no hay persona que tenga TikTok Que no sepa quién es ella Sí, yo la definiría como creadora de contenido de moda, de lifestyle Y luego, además, tú ahora acabas de lanzar tu marca ¿Qué? ¿Cómo es eso, tía? O sea... Una locura ¿Sí? Sí, tía, es una locura porque producir en España es... Una locura Aparte de que es súper caro Sí Los proveedores y la gente que se encarga de producir y tejidos y todo eso saben que son pocos O sea, creo que me contaron que prepandemia había bastantes más Pero entre la pandemia, crisis y tal Cada vez han habido menos Así que quedan pocos Y tienen como un monopolio y ellos mandan Claro Entonces, en cuanto a fechas y cosas O sea, ha sido una locura Una locura Pero por suerte, mi comunidad ha sido como súper... Paciente, ¿no? Súper paciente, súper amables Y todo súper guay O sea, les voy enviando correos En plan, lo siento, esto se retrasa O esto ya ha llegado y tal Y todo el mundo está súper bien Así que muy contenta Es que siempre hablamos de Tenemos que dar más visibilidad y potenciar más Como proyectos locales, pequeñitos, que fomenten tal Pero muchas veces, o sea, no se ve todo lo que supone Arrancar de cero una cosa en plan tan heavy así No, es una locura O que, yo qué sé, compras algo y dices Ostras, qué caro Bueno, ya, claro, es que todo lo que hay detrás de ese producto Que tú estás adquiriendo Tela No, me parece muy guay Yo hace como dos años así vi una influx De extranjera sacar su marca Y poner un post con el coste de cada cosa No sé qué, yo en plan Guau ¿Sabes? Qué diferente Y que luego con no sé qué Y pensé, bueno Lo hará para justificar su precio Porque no sé por qué Al ser de fuera Pensé que no produciría en París París, ¿sabes? Sí Y no, ahora la entiendo completamente Y por suerte creo que He recibido dos comentarios En todas mis redes Mencionando el precio Por suerte Pero porque creo que la gente Se ha dado cuenta de que no es Te estoy sacando una sudadera Que he comprado en el Shane Y le pongo un logo diferente Y aquí la tienes, ¿sabes? Bueno, es que eso ha hecho mucho daño Yo creo también En plan el mal uso De la imagen Como para poder sumar valor A las prendas y tal Ha hecho mucho daño A que luego cuando hay un negocio Que realmente está aportando un valor O es algo personal O construido desde cero Se devalúe Totalmente, pero es guay Porque creo que la gente Al fin y al cabo Mi marca no está dirigida A personas que únicamente Quieren comprar en Shane Está dirigida a personas Que quieren comprar En pequeños negocios O que entienden un poquito más El allá de tal Uno de los comentarios Que recibí fue Ni Zara se atreva tanto Entonces que tú me digas Esto me dice mucho De lo que tú conoces de la moda Sí, como cero cultura, ¿no? Pero cero Tener de referencia a Zara Frente a una marca Emergente, pequeña Además, ¿se atreve a qué? De hecho, Zara se atreve Mucho más de lo que pensamos Porque los precios de ahora La caladura Exacto En fin Después de ver ese extracto Vamos a llamarlo De los precios Y lo que costaba desarrollar Una prenda o una marca ¿Cómo es que decidiste lanzarte tú? Porque Pre-pandemia Decidí Aprender a coser y tal Porque mi abuela es algo Que siempre, siempre Ha querido y ha hecho O sea, le hubiera gustado Como hacer ropa a ella Pero pues por los tiempos no pudo Y no sé, estaba allí Y dije, pues voy a probar Y fue como Lo primero que hice Creo que fue hacer unos tejanos Más cortos O sea, más, perdón Más estrechos Y dije Oye, pues ya es, ¿eh? ¿Qué es esto? O sea, y además Ni me fijé en la aguja Que estaba utilizando La que había en la máquina Por allí pasaron los tejanos Y de ahí empecé a cortar tops A sacarles mangas A hacer vestidos No sé qué Y dije Esto me encanta Qué guay Y nada Cuando empecé a crecer en redes Como que mi objetivo Era ahorrar dinero Y coger tanto conocimiento Como pueda Tanto de patronaje Como de estilismo De todo Para poder sacar una marca Con pies y cabeza O sea, me gusta Era como lo que tenía pensado Desde hace unos años Sí, hombre Pues mola mucho Que tengas este bagaje Antes de empezar tu marca Por lo que decía Marina Que hay como mucho daño De voy a hacer una marca Y eso justamente Es como lo que devalúa Cuando alguien se preocupa Pues de tener como Una historia Unos materiales Unas calidades Encima tú has dicho Que produces aquí Que es algo que es muy importante Sí, sí O sea, la gente No se hace una idea De lo que cuesta un tejido O sea, cosas que he ido aprendiendo También porque Yo no he estudiado moda como tal Yo no he hecho Los cuatro años de carrera O lo que haga la gente Más un máster y tal Que o sea, me parece Una suerte Y un currazo que flipas Yo me he ido introduciendo Al mundo de la moda Poco a poco Y cuando estuve metida Me di cuenta de que Yo pensé que la ropa Se hacía todo en una fábrica Pequeña o grande Que haría más o menos tejidos No sabía que una fábrica Hace un tejido Después otra hace otro O sea, que si tú En una colección Sacas cinco tejidos diferentes Digamos seda, camisa O sea, perdón Punto tal Quiere decir que son Cinco fábricas diferentes Y que son Cinco fábricas de tejido diferente Y después la gente Que hace el patronaje Son diferentes Porque una persona Que te sabe hacer Un tejido elástico Por ejemplo No te sabe hacer Un tejido de seda Y es una pasada Todo lo que hay detrás De hecho has dicho Lo de No hay estudiado moda Y demás Y por ejemplo Yo sí que estudio moda Y que sepas que sales de la carrera Sin saber nada de eso Así que no te preocupes O sea, aprende Conocimiento Exacto No, me refiero que Siempre se busca un poco Pues el tema de Cuando estudias en la universidad Sales mucho más preparado Y realmente Crear una marca de ropa Se aprende así O sea, yéndote Al polígono A encontrar la fábrica Que te quiera hacer La cantidad de prendas Que tú quieres Porque luego son unos mínimos Claro Encontrar los tejidos Y se aprende Pues con la experiencia Y un poco a palos ¿Sabes? O sea, estás Llevándote el mejor aprendizaje Como casi en todas Las industrias creativas Porque al final En una industria creativa Es como vale Yo te puedo dar Las herramientas Las bases y un poco El conocimiento Pero luego para tú Entrenarte Aprender Y tal Tienes que bajar al barro En plan No, claro Además cuando te enseñan En la carrera Yo creo que te enseñan Desde un punto Más individual Tú como persona creativa Pero no te enseñan A hacer algo industrial O sea, como a dirigir Una fábrica Bueno, a la fábrica Que te lo hace Y esas cosas Muy valiente Te voy a decir Y yo Sí, sí Y luego también Otro tema que teníamos apuntado Es como que Eres una persona que efectivamente En los últimos años Has viajado un montón Has visto un montón de realidades Y creo que también por estudios No estuviste fuera Sí, o sea Fui a París A hacer un curso de moda Como que cuando Me di cuenta Que quería empezar a coser Y tal O sea, no, perdón Cuando ya había empezado a coser Y me di cuenta Que quería hacerlo más A gran escala Dije Nadie me va a tomar en serio Si no lo avalo con algo Porque A ver, yo soy partidaria Sí Como que yo pienso eso O sea, yo soy partidaria De que el conocimiento Es súper importante Y si es cierto Yo no he hecho ninguna carrera Yo tengo muchos amigos Que han hecho Y muchos me dicen Mira, he salido Y no sé qué acabo de hacer ¿Sabes? Y otros que dicen Bueno, pues tal vez Para este campo no Pero me ha preparado muchísimo Para este Me ha preparado muchísimo Para vosotros O sea, vosotros hacéis Historia de moda Hacéis tal O sea, aprendéis Un montón de cada diseñador Veis algo Y esto es característico De este Y esto es tejido No sé qué Y siento que este conocimiento Lo puedes adquirir tú mismo Si te empapas mucho de tal Pero os lo enseñan Entonces, como que me parí Tal vez me equivoco Pero me parecía Como un poco de cara dura Decir Me gusta vestirme Ahora tengo una marca ¿Vale? Gracias No, claro Que querías tener Pues eso Un respaldo De cierto A ver, sí que es verdad Que tienes que tener Cierto conocimiento Pero sí que Yo pienso Que no siempre tiene que estar Respaldado por un título O sea, que No sé si es nuestra generación A ver si os pasa a vosotras Pero yo recuerdo Que toda mi adolescencia Toda mi juventud Toda mi vida académica Ha estado muy obsesionada Como con el título El título eso Que algo avale mi conocimiento Y luego a la medida Que me he hecho mayor De hecho yo he estudiado Un montón de cosas Y no tengo como El título como tal Porque luego Si no lo pides ¿Quién tiene el título? El título O sea, ¿sabes lo que te quiere decir? Sí O sea, yo creo que es más Un tema personal En el sentido de que Yo también soy muy de Yo no me lanzo a hacer algo Si no conozco Lo que voy a hacer Claro Me refiero más a eso Justo así Entonces no es tanto Por enseñar el título Pero sí que No, no, no Digo por el título Digo que es una cosa nuestra Que pensamos Cuando consiga los estudios Y como la certificación Por decirlo de alguna forma De que sé esto Te sientes mucho más tranquilo Pero realmente Si te lanzas Lo sabes igual Pero también poniéndome En su situación Es verdad Que cuando tú estás En el punto de mira O tienes una audiencia Muy grande Es que O sea, es verdad Que vas a ser Analizado al milímetro Entonces ya Es como Ganar en seguridad De decir No, mira Es que pum ¿Sabes? Yo también lo veo Muy de puta ama Eso sí Como que además He visto muchas marcas De Yo no sé Que habrá ido detrás De su trabajo Ni por qué han hecho Lo que han hecho Pero he visto muchas marcas De influ Que son como Voy a sacar una colección Voy a sacar una tal Y son camisas Con fotos diferentes Con un logo O sea, son camisetas De toda la vida de Dios Las típicas camisetas Que te daban Cuando te ibas A una excursión Que te la daban allí Como regalo con la excursión Esas camisetas Se ponía camiones Paco Pero ahora pone Literal Y era como Otra cosa más glamurosa Vale, me parece súper guay Porque además veo Que hacen un shooting O sea, que han reservado Un sitio Que hay una fotógrafa Que hay diferentes colores Que buscan diferentes modelos O sea, yo sé que trabajo detrás Pero era lejos A lo que yo quería hacer Sí, que es como Una diferenciación Entre moda y merchandising Totalmente Yo creo un poco, ¿no? Totalmente O sea, que tú Querías hacer algo Que formase parte De lo que se considera moda Porque últimamente También ha habido Como controversias Con gente que Pues lo mismo Entra en tema marca Y acaba siendo siempre Lo mismo No sé si es un problema De España Lo de voy a hacer una marca Y le pongo una pegatina Yo creo que no Yo creo que es más globalizado No sabría que decirte No No sé ¿Qué opináis vosotras? Yo es que por ejemplo Influencers estadounidenses Que sigo O sin ir más lejos Perfiles más Tipo Kiara Ferragni Kiara no creo que sepa De patronaje Pero es que la marca De Kiara Ferragni Por ejemplo A mí el patronaje No se me da bien Y mucho menos el de punto Que es el tejido En el que he acabado Haciendo todo lo que he hecho Vaya O sea, es como No lo puedo creer Y lo que yo hago Por ejemplo Es pasar diferentes O sea, hago un diseño Hago un talón Que tienen Y buscarlas Ha sido todo una edicea Yo iba a sacar la colección El año pasado A principios de verano La patronista me dejó tirada Y fue como Vale, pues aquí me quedé Y por eso la acabé sacando Como a finales de año Y son súper importantes Porque al fin y al cabo El patronismo Siento que aunque tú lo aprendas Tienes que ser bueno Con ello O sea, puedes aprender A hacer Yo que sé Una suma Eso no quiere decir Que sepas hacer una ecuación ¿Sabes? Y es una pasada Como esta gente Es una parte clave De tal Por eso creo Que no sé hasta qué punto No es lo que buscaban Hacer eso Porque si tú tienes Los recursos Y tienes tal Puedes contratar a alguien Para que te haga las cosas Hasta donde tú no llegas ¿Sabes? Igual que podrías contratar Un equipo de marketing Si lo necesitases ¿Sabes? Dependiendo de cuánto Te quieras complicar O sea, yo creo que tu ambición Estaba como al nivel De lo que requiere la moda De ahora ¿Sabes? Porque no es una ambición Simplemente puramente económica Es una ambición personal Exacto Totalmente O sea, además Yo estaba como Lo tenía clarísimo Que una de las cosas Que yo hice en París Fue la moda Enfocada al negocio Entonces Como me explicaron Realmente Lo que mueve una marca Lo que tal Lo que no sé qué Y la verdad es que son cosas Muy lógicas O sea, hay una camisa Que tú la compras en Zara Y te cuesta 40 euros Y una camisa De un tejido similar Vamos a sacar Las cosas Como que Dónde están hechas Imaginémonos que están hechas En el mismo sitio Y una camisa De, por ejemplo Una marca de lujo Te cuesta 400 euros Ni la de Zara Cuesta esos 60 Ni la de lujo Cuesta esos 400 Pero el marketing Que hay detrás Y el público Al que está enfocado Hace muchísimo Aparte de dónde está hecho Y el qué tipo de tejido es Y cuando aprendí Y cuando aprendí todo eso Dije Vale, pues mi primer año O sea, mínimo Tal vez son más Pero mi primer año Va a ser únicamente Centrado en posicionamiento No voy a pensar en ganancias Porque no las espero Y si las hay Van a ser para reinvertir Porque al fin y al cabo Tú no sacas ropa Y ya está Necesitas dinero Para volver a sacar Total Así que, o sea Yo gracias a Dios Cuento con mi trabajo De redes Para poder hacerlo así O sea, si no Tendría que haber ahorrado Más años Yo me acuerdo que La primera vez Que lo hablé en redes Era porque una seguidora Me puso tipo Que le parecía un robo Y un atraco Lo que costaba La ropa de Matilda Dejer De Dejer De Dejer Tu marca favorita A mí me encanta Cuántas veces hemos hablado De Dejer De Dejer De Dejer En este podcast Sí, pero bueno Es un buen ejemplo Es un ejemplo De una influencer Que ha sacado Pues su propia línea Y su marca Y eso sí es una marca No es camisetas con logos Porque bueno Será más o menos complejo Pero es una línea Y además fábrica En Europa Entonces, bueno Yo considero que A nivel de procesos De fabricación Es de las que lo hace bien Y entonces yo entré A la web A mirar Cómo se movía El rango de precios Y claro O sea, realmente No me parecía Que fuera tan loco No era una marca de lujo Es un precio medio Y viendo El proceso de fabricación Y todo Claro, lo que yo hablaba Luego comentando Con esta persona Que me lo puso en redes Fue como Al final El precio No deja de ser Una de las cuatro patas Del marketing O sea Totalmente Producto Precio Es la segunda Depende del precio Que tú le pongas A ese producto También vas a crear Un posicionamiento de marca Y si Matilda Desherf Pusiera el pantalón Que vende A 60 euros Obviamente vendería más De evaluando Un proceso Que vale dinero Entonces No, no tiene por qué Es una elección Igual que no tiene por qué Justificarlo Detrás de No, es que fabrico aquí No, es que si ella Quiere ponerlo a su precio Y se vende Al final Es una herramienta más Que tiene Para el posicionamiento De esa marca Y ya está Totalmente Y ya está Chicas ¿Habéis visto ahora mismo En TikTok La polémica que hay Con Emily Marico? Creo que se llama así No Creo que habéis visto Esta chica Es una chica Creo que es de Estados Unidos Y se hizo viral Y se hizo viral En TikTok Porque sacaba un arroz De la nevera Le ponía el hielo Ay, sí que sé quién es Vale, pues esta chica Ahora ya tiene No sé cuántos millones De seguidores Pero fue así Que se hizo viral La cenada Pues ha sacado Unas tote bags Que la amo O sea La típica, ¿vale? Tote bag Imaginaos como más alargada Más como para ir a la compra La típica con dos líneas Que son las asas Vale ¿A cuánto diríais Que las vende? Dilo, reina 70 dólares Me lo imagino Tipo 75 dólares No Más Más Sí ¿Cómo que más? 120 dólares Y la gente No te creo Pero eso Eso lo compra en una mansalva No, no, no Es que es Regirse en la cara de la gente Y además Esa misma Exactamente la misma Pero con logo Está en una tienda Que hay en Estados Unidos Creo que se llama Trader Joe's O algo así Por 5 dólares Exacto El mismo tamaño Mismo todo 5 dólares Es que tía Pudiendo hacer las cosas bien Porque es lo que tú dices Si tienes las herramientas Puedes contratar un equipo Pero es faltar ganas Yo creo que pasa lo mismo Que siempre con las Kardashian Pero no crees Que también es desconocimiento Cuando sacan marcas de ropa Yo en este caso Veo mucho Muy poco asesoramiento A esta persona En plan de Buah Esta chica tuvo una boda Después de Sofía Richie Que dijeron que era La auténtica boda de lujo Porque se gastó Pasta Pero era como Vibra lujo silencioso ¿Sabes? Como una niña rica Entonces Por cómo es su lifestyle Por lo que ha publicado Por lo que tal No es una persona Que estén Además Ya estaba en redes Muchos años Vale que no es casual No 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 Ya era grande en Youtube Y lo que se metió en TikTok De esa forma Y se hizo viral Pero ya era grande O sea que es Lo que yo quiera Te lo vendo Y como que le pongo este precio Tú vas a asumir Que es algo más bueno Es posicionamiento por portal Es lo único que se me ocurre En la cabeza Que esta mujer pensara Pero eso es súper mal posicionamiento Porque Bueno yo lo he hablado varias veces Porque sea más caro No significa que sea más bueno De hecho yo creo Que muchas veces Es contraproducente Que pongas un precio desorbitado Porque la gente no es gilipollas Pero por eso hay cuatro patas Y no solo el precio En plan El marketing tiene más O sea más aspectos Que tienes que evaluar Evidentemente cuando tú vas a hacer Un posicionamiento de marca No solo te puedes entrar en el precio Sino también pues lo que hablábamos Cómo es tu producto Qué necesidades está cubriendo Porque al final Cuando es moda Dentro de la escala de necesidad Pues es un pequeño lujo No por supuesto Entonces tienes más margen para jugar Pero si estás vendiendo tote bags Es lo que es Bueno Es que a mí me parecen Estos movimientos erráticos De influencers tan grandes Me parecen icónicos O sea es como Ay Dios En plan como cuando No lo puedes haber hecho así No lo puedes haber hecho sin querer Exacto Como cuando Kim pagó a una gente Para que le desarrollara Una aplicación con su culo Y luego se quedó ella con la aplicación Y la vendió ella sola Exacto Es que es como Tía O sea Wow Sí yo creo que es un poco así Volviendo al tema de Es que nos vamos Ya lo sé Pero no pasa nada Sí 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 No está bien Está bien Pero bueno Continuando con la marca Pero volviendo un poco Al tema de los países y tal Tú estudiaste un poco O sea fuiste a hacer el máster A Madrid A París Y luego Muy Emily en París Eso by the way Sí Tía Fue súper guay Sí O sea muy muy guay Y además Es el Instituto Marangoni Que tiene muchísimo renombre Y donde yo iba además Estaba la gente que estudiaba la carrera O sea tú no sabes el canteo que era eso Yo iba ahí como Además yo que sé Cuando tengo cosas importantes Y me olvida como vestir Y iba súper mal Y ves a las niñas de carrera Como unos estilos Son unas cosas que yo pensando Qué puta ¿Qué edad tienen? ¿Es una runway o eres la escuela? Literal Mucha presión ¿no? Muchísima Porque además siento que Dentro del mundo de la moda Como en muchísimos mundos Hay como un poco de ¿Cómo vas vestida? Esto no es moda Esto no es lo suficiente moda Para que yo Sabes en plan Pero eso justamente lo dice Quien es tonto ¿Sabes? Totalmente Filosofía No pero quien es bueno y majo De verdad no te dice Ay eso no es moda En plan tú no eres moda Maldito estúpido ¿Sabes? Es que esas cosas me dan una rabia Porque tía Hay como Tanta escoria dentro de la moda ¿Sabes? Y luego eso muchas veces opaca A lo que realmente Sí que tiene lustre Sí que tiene brillo ¿Sabes? Total Que se coge a eso Y se estereotipiza Para todo el mundo Y no es así No tiene por qué ser así Totalmente Y que además una cosa Que me quedó muy clara De por ejemplo Mis profesores de la moda Y tal En general Y es cierto Que la gente que está más metida Es la gente que se viste más De forma sencilla Y que ni siquiera la ves Entonces mis profesores Iban vestidos como de negro Súper simple En plan nada De otro mundo Tal vez tenía una Que sí que era como tal Y todos trabajaban O con Chanel O con Prada O con Vogue O con tal Todos Y después miras a muchos diseñadores Ves unas obras que son muy locas Salen ellos y te van con literalmente Full black Sí En plan Aquí estoy No consumir mucha energía No O sea no Y por eso creo que la forma Que tú tengas de ver la moda No tiene por qué estar representada En ti mismo Necesariamente Pero eso como muchos artistas Tú miras cuadros De gente que Ah totalmente Luego es la persona Y dices Nunca hubieses dicho jamás Que esta persona Te hubiese hecho esto Literal Porque al final Bueno es que como tú Eres por dentro Y como tú te expreses creativamente Pues hay gente que destina Toda su energía A expresarse directamente En su obra Y no tiene tiempo personal Para decir Pues llego a mi casa Y lo último que me apetece Es a mí en mi casa Que yo hago public A mí lo último que me apetece Cuando estoy en mi casa Es ponerme a escribir anuncios O sea no me jodas Ya Yo voy a mi trabajo A hacer todo lo que pueda Para que eso salga bien Cuando estoy en mi casa Yo me pongo a hacer Pues todo lo que se me ocurra Menos eso Sí como que la inspiración Está en muchos otros sitios Claro Y no porque seas moda Tiene que estar justamente En tu ropa Claro Sabes que hablando de inspiración Tell me tell me ¿Dónde encontraste tú La inspiración Para tu marca O dónde Voy a encaminar un poco? Sí, sí, sí Está bien, está perfecto Es la tercera vez Porque estamos súper a gusto No pero es que yo también Peco de esto Entonces es como que Me tengo que cortar Porque empezamos a hablar Hablar y luego nos dicen Chicas tienes que cortar Y yo no Cuéntame más En plan no me has contado No, no, o sea Me parece súper bien Mira yo Tenía claro que Quería que fuera algo Tipo Carrie Bradshaw Es como la de Qué guay O sea estoy empezando Y he sacado cuatro prendas Porque ha sido imposible Sacar más No, es una locura cuatro Sí no pero Como que estoy feliz Con lo que he hecho Y me he esforzado mucho Para que sea presentado Al mundo de la forma correcta Pero no son prendas Que yo diga Hoy tal Pero la idea Que poco a poco Con la marca Es que sean prendas Digo Carrie Bradshaw Porque siento que es una mujer Que es elegante Pero que juega mucho Con la moda O sea por ejemplo Y hay looks muy icónicos Que son súper sencillos Como el llevar la camisa de Vic Y ponérsela con un cinturón Como esto de enseñar tu cuerpo Y meter cosas De repente se pone una falda Así como llena de plumas Que la gente decía Qué coño Pero si tú lo ves Y dices Qué guay ¿Sabes? Y cómo lo llevas Y qué tal Entonces como que me gustaría Que estuviera más enfocado De aquel futuro Aprendas Que sean siempre Cosas que puedas guardar Treinta años Que se lo puedas dejar a tu hija Y que jueguen entre Lo Lo neutro Lo de Esto es un Para cada día Con ¡Wow! Sí como un toque Un statement Una prenda statement Entonces estoy como Esa es la intención Para la marca Y en cuanto a sitios Que me comentabas antes De inspiración Siento que Cada país Como que te aporta algo Por ejemplo En París Me di cuenta De que La gente escucha mucho A la gente en la calle Así como en Milán Solamente llegar al aeropuerto ¿Ves? Marca Louis Vuitton No sé qué Marca, marca, marca Y todo tiene que ser como Si no ha costado 800.000 euros No vale la pena Y o sea No sé Es como yo veo Más Milán París Recuerdo que mi profesor Me dijo He visto hoy Por la calle A una chica Con medias blancas Van a volver Y literalmente O sea Esto me lo dijo Hace dos años O tres años Y ahora están las medias De tal Y como que me di cuenta Que tal Que en París Como que se escucha Mucho la gente Y como tal Y como mezclan Y como Como que Creo que es lo que más Aprende de París El estar pendiente De cosas que alguien Pueda llevar De repente Llevas algo rojo Como que tiene mucha sensibilidad ¿No? Exacto Totalmente Y después siento que Copenhague Ahora mismo Es de las Es una ciudad Que está destacando mucho Aunque antes no estaba Nunca contada En el mapa De ciudades importantes Porque es una ciudad Que creo que ahora mismo No tiene miedo A jugar con Colores, texturas Tal Como que Cada país Siento que sin querer Ya se ha encasillado Como Milán Es muy elegante Muy tal París es como El estilo parisino Muy chic Muy no sé qué Puedes jugar un poco así Con los colores Pero siempre te mantienes en tal Nueva York Hay como cosas caóticas Igual que Londres también Y después viene Copenhague Y es como Lo están mezclando un poco todo Es la que más te gusta Yo soy más de París Tú eres más París Porque claro Luego me dices Pero me encanta Copenhague Pienso mujer Nueva York Total 100% O sea 100% No Yo o sea me encanta Ahora mismo Copenhague Pero por mi gusto Nunca me verías Llevando nada de eso O sea no soy de color Me cuestan muchísimo Pero muchísimo trabajo Las texturas Yo veo a las chicas Ha estado ahora La semana pasada Y era como Qué pasada Era como ver arte Es increíble En la calle Es una locura Pero por mi gusto Soy más París Pero Copenhague me parece Ahora mismo La ciudad más top Porque siento que es puro frescor Es pura inspiración Es tal Y no tienen miedo Jugar con nadie Ahora mismo Saben que la gente Les está mirando Entonces como Vamos a ver Qué tan lejos podemos llegar Y eso me parece muy guay Sí Yo creo que han sabido aprovechar Porque otra de las cosas Que me gustaría como hablar Ya que tenemos como Esta perspectiva De otros países Gracias a redes sociales O haber viajado Es de cómo vemos Que han sabido aprovechar Otras ciudades la moda Bueno Países Y cómo lo hacemos Aquí en España ¿Sabes? Por ejemplo Yo siento que Copenhague Se ha abierto camino En muy poco tiempo Solo por el hecho De haber encontrado Una estética Que les representa O sea tú piensas Copenhague Piensas metalizados Piensas texturas Piensas colores Piensas layering O sea Tienen algo ahí Que vibra muy fuerte Y en cambio Luego pienso ¿Vosotras pensáis en España? ¿Y os viene alguna estética? Estética Tía la peor fashion week A la que he ido Y que me perdonen Es la de Madrid Es caótico Ves a gente que suda Y ves a gente que se esfuerza No diré demasiado Porque al fin y al cabo Es lo que ellos querían intentar Tal vez no es que A mí me parece tal Pero como que No siento que haya nada definido Es lo que tú estás diciendo Como que yo me dices Que se lleva O sea que es la estética Española Estética española Estética española Que por cierto El otro día me salió Un vídeo en TikTok Que era de make up Y ponía Spanish make up ¿Lo has visto? Es como más bien una Sí como flamenco Sí justo Entonces yo creo Que lo que nos pasa un poco Es que la moda española Como que está influenciada En muchas modas ¿No pensáis? Somos un batiburrillo de cosas Pero yo también creo Que es un reflejo De los recursos Y lo complicado Que es hacer moda En nuestro país Al final En plan lo que dices Literal Como en Copenhagen Es de difícil Que una marca pequeña Salga a flote Porque al final La Copenhagen Fashion Week Es lo que es No y está alimentada De marcas pequeñas O sea vas allí Y descubres un montón de marcas Entonces eso da lugar A una diversidad Con un ADN muy guay Pero aquí Como de complicado es Que yo o ella diga Venga Tengo claro una idea Tal Estoy inspirada Por lo que es mi entorno Y mi contexto Que es España Y lo voy a lanzar Es que es prácticamente Es muy complicado A no ser que seas Un genio Que acabes en estos Proyectos de lanzamiento En Mercedes O no sé qué Es prácticamente imposible No y además Creo que allí se valora Mucho el arte O sea lo que aluciné De Copenhague Como ciudad Es que Tienda de arte De muebles Tienda de arte Yo que sé De pinzas Literalmente hay una Súper conocida de pinzas Tiendas de arte No sé qué Y es como que loco O sea como que Valora muchísimo el arte Sí como que hay Una cultura generalizada De moda Y de estética Y por el gusto Yo creo que esto es lo que Esos beneficios Que aquí creo que se han ido Como perdiendo mucho En plan El hecho de poder dedicarte A hacer pinzas Es como que aquí No lo concibes ¿Sabes? Ni lo coño O sea te mueres de hambre Salidas laborales Estas ¿Sabes? No sé Y es una pena En Barcelona y en Madrid Puedes ver locales Por las plaquitas estas Que antes estaban Y que ahora ya son nada Y en Madrid Lo que más me sorprendió Cuando me mudé Es que había O sea todavía hay Hay un sitio que se llama Casa Diego O algo así Que es solamente de abanicos Antes había uno De sombreros Otro que hay uno O de medias Sí tía Solamente de medias Como es lo que dices tú ¿Sabes? Si hubiera más Y se premiara más Y la gente invertiera más En eso En vez de ir a comprar a Shane Pues tal vez Habría más negocio Al respecto ¿Sabes? Sí Y estilo más O sea yo Por ejemplo Lo que tuve la sensación Es que en mi cabeza Yo estuve viviendo en Francia Y en mi cabeza Cuando piensas en estilo francés Se te viene una cosa a la cabeza Sí Pero luego vas allí Y ves que la calle No es No es Y hay diversidad Y hay variedad de cosas Y lo que dice ella Y se escucha Y se traduce Y aquí me falta un poco eso Siento que cada vez más Y las nuevas generaciones Vamos todos muy unificados Bajo cosas que realmente Tampoco nos representan No y que vienen influenciadas De fuera Cien por cien ¿Sabes? Porque lo que dices Piensas en París Y piensas en la chica parisina Pero Hola Bueno ahora se ha puesto de moda El tren este De dress like a Barcelona girl En plan de Te pones un pantalón Una falda Trust the process Y te dicen Confía en el proceso ¿Qué? Y sí que entiendo un poco ¿Hasta en eso? Entiendo un poco Pero es como Pero no es real O sea no es algo Extendido Y que la gente desde fuera Sea capaz de reconocer de aquí ¿Sabes? No totalmente Bueno Y en España ¿Dónde diríais que es la ciudad Donde mejor se viste? Yo no tengo la cara Esto ya tuvimos un día Microbata ya Yo en Código Nuevo Lo hemos preguntado varias veces Tipo Hemos hecho encuestas y tal Y hay como Cuando preguntas fuera de Barcelona En Barcelona la gente dice Barcelona Vale Es que dependiendo Pero cuando preguntas fuera Tipo Madrid Voy a poner como Territorio neutro La mitad te dice En el norte de España Y la otra mitad te dice En el sur de España Y es como a ver que quedamos Vosotras ¿Qué opináis? Yo creo que El sitio donde Es que Buah Yo Siempre tengo muchos matices ¿Sabes? Porque pienso Es que en Barcelona La gente viste de una forma Como si fuese O sea Un país Y Madrid como si fuese Otro país Y cada uno a un lado del mundo O sea Siento que se viste muy diferente Pero yo creo que generalmente Para mí La gente del norte Viste mejor Pero yo creo que es porque Me gustan las capas El frío Y más este universo Para mí ¿Para ti? No Yo iba a decir A mí me encanta Como viste la gente en Barcelona Pero porque siento que Por ejemplo La gente en Madrid Viste muy bien Pero lo veo como Muy performático En el sentido de que Se viste muy conscientemente O sea Me voy a hacer un lookazo Y parece que siempre van con lookazos Sí, la gente se produce mucho Exacto Y aquí en Barcelona Lo veo como un estilo Más natural Y como de mucha diversidad Cada uno va un poco a su bola Y tal Y lo siento como más relajado Y a mí eso me gusta mucho Yo no sabría definir El estilo de Barcelona También es cierto Que no me muevo mucho Fuera de mis cuatro calles Pero por lo que yo he visto Este verano anterior Coruña Sí O sea Jamás había visto una ciudad Bueno porque está allí Las fábricas Inditex Claro no Pero es que piensa Que yo fui a Coruña Porque hicimos una ruta Con mi pareja por el norte No me esperaba nada Yo iba a Coruña Para probar la tortilla ¿Vale? O sea Y tener como una discusión De Madrid o tal Ay tía bebé ¿En serio? Y de repente llego Y se me acercan unas chicas Que me reconocieron Y las veo a tres O sea niñas que Que tendrían 14 años Yo Están súper bien vestidas Y yo Guau Vale Seguimos caminando un poco Se acercaron otras Igual Después veo por la calle Pasar Pero yo creo que Coruña No sé si fue Porque estuve un día ¿Vale? Se fue el día que fui O que pasó Pero te juro Que me sentí Un poquito como en Copenhague Pasó una mujer Con un vestido negro De flores rojas Conjuntado con algo aquí Una o no sé qué En el tag Y unos zapatos rojos Y yo ¿Estamos en España? En plan estoy flipando Y la mujer mayor Que iba al lado Igual Pero con un Como chubasquero amarillo Después lo conjuntó Con un bolso azul No sé qué Y algo no sé qué Y yo O sea estaba como Es que iba caminando Pensando ¿Qué? O sea yo no conocía esto Y me dijeron Ahora tengo que ir Tienes que ir O sea impresionante Aparte de las niñas Que saben vestir Pero como dices más Vale te vistes Porque Inditex está aquí Claro Hay mujer O sea siento que hay personas Que visten con estilos Muy parecidos A los de Copenhague En el sentido De que tienen mucha personalidad Y los vi Y no era de otro sitio Que español Porque al fin y al cabo Los complementos que tenían Eran muy españoles O sea la mujer esta Que pasó con el vestido Este de flores rojas Y tal Y además tú la veías Y decías Qué cool Y este estampado como tal No lo asocio a alguien De ahora O sea alguien perdona De nuestra edad o tal Pero iba tan guay Esa mujer Eso me quedé alucinada Yo sigo una chica Desde hace mucho tiempo Que se llama Laura Tonder Que en Instagram Es como Kutur Kulten Creo Kutur Kulten Porque ahora tiene una marca De moda también independiente Y tal Y ella vivía en A Coruña Ahora ya no Porque es creadora de contenido Y tiene su marca Y ha dejado Pero vivía en A Coruña Porque la contrataron En Inditex Era diseñadora Entonces el tiempo Que estuvo allí Estuvo viviendo con su pareja allí Y luego ahora ya está Pues creo que se ha ido A Copenhagen Pero era lo típico Que yo la seguía Y pensaba Que hace esta chica Tan guay Viviendo allí Y ya luego con la edad Me contaron que muchos perfiles Así top Como que se mudan allí Para trabajar un tiempo Y luego Pues no sé Viajan por la vida Es que no creéis Que pasa un poco Que cuando aquí Alguien va muy guay vestido Se normaliza No Cuando alguien va Lo he puesto Cuando alguien va muy guay vestido Sobre todo Si es alguien más mayor Piensan Que loco Es hasta loca Sí A mí una mujer bien vestida Me da igual el estilo Me da igual O sea Una mujer mayor Con pelo blanco Con pelo blanco Me parece súper cool Creo que justo nosotras no Porque va a ganar No nosotras no Pero digo En general Como que existe un rechazo Porque no hay cultura Y en cambio En otros países La señora que va con tal 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 Es súper guay Y aquí Que loco Que desubicado O que vergüenza O como muy ignorantes Vaya No totalmente Sí puede ser Me pregunto Qué pensaría la gente Si gente de Gente mayor Por ejemplo De las que vi Es que no sé Si todo el mundo es así Me han dicho que en Coruña Se viste bien la gente del centro Yo transmito eso Pero vi mujeres mayores Que siento que ni siquiera Una persona con poco conocimiento Podría reírse Porque era demasiado perfecto Lo que llevaban De colores de tal Aunque tú digas Yo me pondría un chaval Esquero amarillo Lo ves Y es que siento que es imposible No verlo bonito ¿Sabes? Me pareció La ciudad más interesante En cuanto a moda Que he visto de momento Tengo que ir Sí Oye pero qué chulo En plan Yo siempre lo pienso Qué aspiracional Yo quiero llegar a tener Mi edad Y poder salir Como me dé la gana de casa Tal cual Un día en pijama Si me apetece Porque esté lowkey Vale me parece estupendo Pero que si un día Me apetece ponerme un vestidazo Aunque sea un martes Al mediodía Para irme a leer el periódico Nadie me mire raro O sea Al final nos pasa Que tenemos muchas prendas Que por el contexto Nos ponéis No Yo no No muchas Pero yo sí tengo algún vestido Que yo me lo pondría Pero porque tú eres muy arriesgada Y muy atrevida No pero es que yo me lo pondría De normal en plan Yo me lo pondría Para ir con mis amigas A un girls dinner Me encanta Es que tía Tú tienes que vivir en Copenhague Sí Sí Te pegaría un montón Ya puedes estar ahorrando Porque un café te cuesta 10 euros Es carísimo Me pasó Bueno estuve también en Copenhague Esta semana Y me cobraron Por una Coca-Cola Dos cafés Y un vaso de agua del grifo 40 euros Bueno claro nena Es que tú estabas así Tía el vaso de agua 10 euros Y yo Eso es ilegal A mí me invitas Yo llegué del aeropuerto Y llegué ya a la cafetina En donde estaban las chicas Así que no pensé en nada Llegué Las vi tomándose un match O un tal Por cierto las matchas En un bol de cereales O sea que locura No tengo la gracia de eso He probado el mejor match allí también Sí Ahora me cuentas Pues estaba allí Y me viene la chica Que estaba sentada a mi izquierda Con un pastelito Que os juro No era más grande que esto Vale Y me dice La muestra No me puedo creer Que eso sea 18 euros Y yo ¿qué? No que yo me había pedido Unas tostadas con aguacate Con huevo pochillo ¿Qué? Y me dice Sí tía 18 Y dice ¿Cuánto crees Que cuesta tu matcha? Y yo 6 euros Y me dice 12 Y yo LOL Es muy caro Es loquísimo Perdona El riñón te lo dejo aquí O cuando acabe En verdad Me gustó Copenhague Hasta ese puntito Y donde pruebas el mejor matcha Luego te digo Ahí vale A ver que opinas Tampoco lo quiero Es que yo no soy ninguna experta en matcha Entonces no lo quiero decir aquí En el podcast deliberadamente Y que me acribillen Porque sea una puta mierda No pero que sea a tu gusto ¿Sabes? Yo tampoco lo soy mucho Es que yo me estoy introduciendo ahora ¿Sabes? Porque a mí me gusta mucho el te chai Me encanta que aquí A mí también Hablemos de esto Nosotras somos unas chicas te chai Pero el te chai Es muy difícil de conseguir En cafeterías No sé por qué O sea Y a veces te lo hacen Que es de esos infusionados Que no está bien infusionado O que sabe mucho a especias A mí me gusta que sepa más Como a vainilla Y demás Y como el te chai Es tan difícil Pues me estoy pasando Un poco al matcha Para cuando no hay ¿Sabes? Ojo porque el matcha También depende Probé matcha de vainilla Sí, sí Probé, sí ¿Cuándo te costó? Pues me costó 12 12 o 14 coronas Que son como 12 Pues 14 12 o 14 euros Sí, yo creo Es una locura O un poco menos Tamaño Madre mía Sí Hacer hucha Venga chicas Podemos empezar ahora la hucha Para cuando llegue de aquí un año Sí Pero yo creo que esto es lo que pasa O sea No me parece tan loco hablar del tema de bebidas Y relacionarlo con la moda Porque yo siempre estoy ahí Yo creo que España no es sitio para la moda O sea Es como que hay todos retroalimentos Al final Tú te gastas ese dinero en eso Porque Está en una cafetería súper bonita Totalmente En un plato súper bonito La bebida es como súper rica Es como que hay gusto ¿Sabes? También te digo Porque tu trabajo Cobras más De lo que cobra una persona en España Que no se puede gastar 12 pavos Ni 6 muchas veces Pero España tiene muchísimas otras cosas Yo ya me he dado cuenta El Copenhague Se ha dado cuenta Que puede exprimir su moda ¿Sabes? Y han dicho A por ello Londres se dio cuenta Que podía exprimir su moda España yo creo que se ha dado cuenta Que no puede exprimir su moda Hombre no Pero hay esperanza Hay esperanza chicos Para los que estén estudiando moda ahora también Vale sí Pero Tenemos otras cosas A mí me refiero Obviamente Pero No ahora mismo Claro Pero porque es eso Yo creo que también Nuestro contexto Socioeconómico Pues es otro muy distinto Y estamos un poquito ahogados Entonces claro La gente Cuando tú tienes un sueldo Que te llega hasta donde te llega Que es lo primero que miras Pues obviamente Lo que necesitas Totalmente Y un pool Igual no es lo que más necesitas A final de mes Y ya está No pasa nada Yo me he metido mucho con Shane Pero sí es cierto Que igual que yo con Bronzara Porque no me voy a gastar X En una tienda de lujo Entiendo las niñas Que se quieren vestir Y no tienen dinero para más Entonces optan por eso También lo entiendo O sea totalmente Lo que está mal Es que desde el privilegio Se gasta 400 euros en Shane Eso dices O los macroholes Influs Que yo sé que tienen Mucho pasta Y les veo hacer Mira la magia de Shane Y es como ¿Qué haces tía? Además Es que a mí me parece O sea De mal gusto Es como Pero ¿Cuánto plástico Estás enseñando en ese vídeo? Por favor Al menos escóndelo O sea quiero decirte Si te has comprado un top Bueno ok Pero que me saques 20 bolsas Que te has comprado Es como Todo el mundo Sabemos que audiencia tienes Más o menos Nos podemos imaginar Que estás cómodo Me daría vergüenza a mí En tu posición Sacar todo eso Totalmente Y después te van con el Louis Vuitton ¿Sabes? Ya Eso también me hace Muchísimas gracia Eso me ha pasado Verlo también en discotecas De niñas que Por la edad Pues evidentemente Tú tienes 18 años Te vistes como puedes Estás experimentando Y de golpe te llevan Un bolso Que dices Hostia nena Llevas una camiseta Que te ha costado 2,95 Y un bolso De 400 euros Algún día habría que hablar De cómo vestíamos Nosotras de adolescentes Y cómo visten ahora Porque lol Tía en plan Es que es muy diferente Sí Eso es muy muy heavy Yo adolescente era pobre Entonces tenía poca ropa También te digo Era muy consciente De mis prioridades Y por ejemplo Cuando viví en Barcelona La primera vez Fue trabajando como camarera En un bar Y ganaba lo suficiente Para pagar mi alquiler Y tener un capricho Mi capricho decidí Que iba a ser la comida O sea Entonces Yo soy una persona Que si ve algo Lo tiene que tener Y como que yo sabía Que no podía No entré durante un año A ninguna tienda en Barcelona Muy bien Si era de comidas A todas Ese es mi mejor consejo siempre No mires No mires Porque solo te vas a hacer Y ahora con las redes Es muy complicado Es cierto Y ahora que estoy Y ahora me he mudado hace poco Entonces me he gastado Un pastizal en muebles En la mudanza En el propio piso En todo lo que supone Claro Estoy abajo mínimos Estos meses Y es como Venga Marina No mires nada Que te pueda resultar tentador Porque si no lo ves No lo compras Tía es imposible Marina no se volvió a meter En redes sociales Marina desapareció Por Eder Not found Tía es imposible Ya es verdad Ay bueno No pasa nada ¿Qué opináis de nuestros vecinos Los portugueses? Hablando Ahora que estamos Me hace gracia Que hayan adoptado No sé si no lo han adoptado Tal vez ya lo tenían de antes Pero creo que Han adoptado bastante Como unas vibras Copenhague Portuguesas Sí Y ahora es el portugués Como que lo han transformado Portugués style ¿No? Sí Es como un poco más veraniego El Copenhague más veraniego Veo yo Sí yo lo veo como Un poco más hippie puede ser Sí ¿Os acordáis cuando se puso No hippie como tal Pero Sí Como más libre Sí Más natural Más orgánico Exacto Es que odio decir esa palabra Pero es Orgánico Sí ¿Qué os acordáis Cuando se pusieron de moda En verano Las Tomato Girls? Sí Este verano Claro Exacto Han sido este verano Pues yo creo que es como Que han aprovechado Un poco de ahí El tirón del hilo A mí me llama la atención Que se hayan conseguido Hacer un hueco tan rápido Ya en un O sea Ha sido unos meses Sí Es como ¿Cómo puede ser? Ha sido por el tren De redes sociales Como ha pasado Con lo de la chica de Barcelona ¿Creéis? Pues podría ser Porque yo solo lo he visto En redes sociales ¿Habéis visto a alguien Vestida en portugués style? Yo sí Yo estuve en Portugal Y nunca Yo no había visto niñas Vestirse así ¿Verdad que no? Yo sí Pero chicas nórdicas En Barcelona O sea Para mí es como Cuando una chica nórdica Se viene a vivir a Barcelona ¿Sabes? Sí En mi uni En mi uni había una chica Que era de Dinamarca Y estaba de Erasmus Y se vestía así Como con colores vivos Sets matching outfits Muy cute Es eso Es literalmente Como si una persona De Dinamarca De golpe pasa calor ¿Sabes? Ay me encanta Entonces porque no es nuestra estética Claro Lo que se le podría haber ocurrido A Barcelona Se le ocurrió a Portugal Pero porque creo que otra vez más Es lo que valoran yo O sea Tampoco sé mucho de Portugal Pero cuando he estado en Lisboa Las dos veces que he estado Vas por las calles Y ves estudios de arquitectura Estudios no sé qué Estudios no sé cuánto Tal no sé qué Y siento que Si tú ves algo que estás viendo constantemente Quieras o no lo estás comiendo ¿Sabes? Sí Aprestar atención al detalle Atención a no sé qué Además hay ciudades muy coloridas por allí Sí No sé si Puede ser de eso No tal Nosotros no tenemos Bueno yo al menos no he visto en ciudades españolas Tanto de eso ¿Sabes? Tanto color Y también tanto estudio o sitio En el centro de la ciudad Para el arte Ya veis Reivindiquemos más eso Sí Así como dato Exactamente En plan si queremos que nuestra estética Haga un improvement Tenemos que empezar también a reivindicar más Los espacios de artesanos De artistas De culto Creatividad Etcétera Sí yo creo que hemos dado bastante On point Perspectivas Sí Tenemos que acabar Sí nos lo han dicho por megafonía Es que se me ha quedado como I need more ¿Sabes? Bueno pues un día hacemos una parte dos Tenemos que hacer una parte dos Pero Súper guay Hago agradecimientos Me encargo ahora de Sí agradecimientos Nada pues hoy Le vamos a agradecer en primer lugar Con permiso para nuestros técnicos Abenza Que ha venido hasta aquí Para hablar con vosotras un ratito Gracias Ritz A vosotras para invitarme A Lesh que es nuestro técnico Que siempre está ahí A Cris A nuestra productora A Código Nuevo Que nos paga y produce El podcast Que si no sin ellos Pues no somos nada Literalmente A BCN Radio Hub Que es donde grabamos Y donde nos pueden ver Paula Cada dos miércoles En Youtube Y en Spotify Porque los miércoles Se va de rosa Lo acabo de entender ahora Los miércoles Se va de rosa Que 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 se va de rosa